Repasemos la columna Tiempo y Ventas en BOMAP. En este perfil de volumen de rango de sesión actual, haré clic derecho y bajaré y seleccionaré el tipo de datos Tiempo y Ventas y aparecerá la nueva columna de Tiempo y Ventas aquí. Muéstrala ahora, el precio específico y el volumen que se negoció. Ampliemos esto un poco aquí haciendo clic izquierdo y arrastrando. Y también puede ampliar o reducir estos tamaños de columna específicos aquí. Ahora puede mostrar todas las transacciones que están pasando o específicamente solo las transacciones de compra o las transacciones de venta o todas. También puede filtrar por el tamaño que se está revisando si desea ver un tamaño mínimo, un tamaño máximo o ambos. Y luego este cuadro aquí, si se selecciona, mostrará las operaciones individuales que han tenido lugar. Entonces, por ejemplo, cuando no está seleccionado, digamos una operación en bloque, se realiza una orden de compra de mercado para el S&P e Mini por 100 lotes. Y eso se ve en el tamaño aquí. Ahora, si esta casilla está marcada, en lugar de ver que la orden de 100 lotes se realiza, verá todas las diferentes transacciones individuales que tuvieron lugar que compusieron esa orden de bloque de 100 lotes. Vamos a colapsar todas nuestras diferentes configuraciones. Y repasa el siguiente botón aquí. Puede exportar toda su información de tiempo y ventas aquí en un archivo CSV. Haga clic en eso y puede darle un nombre aquí y exportará todos los datos desde que abrió esta columna de tiempo y ventas. La siguiente opción aquí separa la columna de tiempo y ventas de las columnas de BOMAP aquí y la abre en una ventana separada. Aquí puede cambiar el tamaño y organizar esta ventana donde desee dentro del diseño de su gráfico. Puede ver que esta columna es específica para el S&P e Mini. Así que vayamos a otro instrumento aquí y abramos otra columna de tiempo y ventas. Y separar eso también. Así que ahora puedes ver que podemos tener múltiples. Se abren ventanas de tiempo y ventas para los diferentes instrumentos. Y puedes organizarlos como quieras. Si desea volver a colocarlos en las columnas, simplemente haga clic en el botón X aquí y volverán a aparecer. Hagamos lo mismo con el S&P. Vuelve, y puedes ver aquí que está de vuelta en las columnas. Hacemos clic izquierdo, mantenemos presionado y arrastramos para organizarlo donde queramos.